Amigos, ¿qué tal? Muy, muy, pero muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en primera plana, primera plana, ahora sí, de vuelta, fíjense, estamos de vuelta, estamos haciendo nuevamente esta edición primera plana entre semana, los días miércoles, y bueno, hoy no podríamos dejar dejar pasar el día, miércoles veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios y oficinas en la ciudad de Mérida, Yucatán, para todos, para todo, todo el mundo, y me da mucho gusto estar con mi padre, con don Emilio Moya, padre, muy buenos días. Buen día, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, pues, yo creo, yo, yo sinceramente creo que este experimento de los miércoles va a funcionar. Sin embargo, vamos a hacer la prueba, ¿no? Este, vamos a tratar de hacer un programa bastante light con información, con noticias, con comentarios, con todo lo que se acostumbra dentro del del ranking del noticiero, pero vamos a hacerlo un poquito más corto, un poquito más, en fin, queremos hacer una prueba, pero una prueba al aire. Una prueba al aire. Una prueba al aire. Como decía nuestro querido amigo Jorge Vález, se checa al aire, ¿no? Se checa al aire. Se checa al aire. Bueno, pues sí, pero aquí estamos muy contentos esta mañana, y bueno, con alguna información que hay, miren, déjenme decirles, hay bastante, bastante información en los últimos días, tenemos materia para estar horas y horas enteras. Pero. Frente a los micrófonos. Oye, por cierto, le quiero enviar un saludo a mi querido amigo Valerio. Valerio. ¿Qué? Valerio Buenfil de la voz de Motul. Ah, Valerio. Valerio. ¿Cómo no? Valerio. Sí, hombre. Buen amigo de tantísimos años, Valerio Buenfil. Le quiero enviar por este, mis saludos, porque hace unos días me comentaron unos amigos que me mandó saludos. Nos mandó saludos. Entonces, mi querido Valerio, pues hago lo propio, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, por acordarte de nosotros, y además, bueno, pues, te enviamos un saludo hasta Motul, esta ciudad maravillosa, un pasito de Mérida, donde se comen. Por cierto, Valerio. Los mejores huevos motuleños del mundo. Eso, iba yo a decir. ¿Por qué no nos vamos a Motul a desayunar? No, no puedes subir, padre, no puedes. Y ahorita yo no puedo subir las escaleras tampoco. Ah, tampoco. Porque he fregado de la rodilla. No, no, vamos a hablar a la señora para que vayan a freír los huevos allá abajo. Bueno, voy a ver si me pongo en contacto con el Chelón. Con Valerio. No, con el Chelón, con el hijo de doña Evelia, con Manuel Soberanis Arce. Ajá. Este, para que no se tienen otro lugar, este, abajo, ¿no? Por cierto, doña Evelia, eh, ya ocupa prácticamente todo lo que es el segundo piso. El área de restaurante del segundo piso. Sí, ya. Del mercado municipal de Motul. Prácticamente doña Evelia lo tiene para ella. Para ella. Sí, es un señor restaurante al aire libre. Al aire libre. Sí, porque no está cerrado. Ah, ok, o sea, no al aire libre, digamos, porque sea. Ah, no, 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 pero no está cerrada. No está climatizado, claro, claro. No está climatizado, no está cerrado, tiene puertas demasiado grandes, porque donde debe haber una puerta, hay una pared que no existe. No, ahora sí. Pero, ¿qué clase de chamba hace esta señora? Qué huevos, motileños, ¿no? Qué clase de huevos. Qué huevos. Los de doña Evelia. Huevos motuleños de Davis. Huevos motuleños de Davis. Yo los he comido en infinidad de ocasiones. Cuando costaban 15 pesos, cuando costaban 20 pesos, cuando costaban 25 pesos, cuando costaban 30 pesos, no sé cuánto cuentan ahorita. Pueden costar 100, 125 pesos. Pero son una delicia. Pero es una delicia. Riquísimos con sus tomatitos, huevos, y es que además, miren, yo he comido. Chilito habanero. Yo no sé cuánto tenga que cobrar, pero ella pica todos los días la misma cantidad de tomate. Es que la cebolla, el tomate, el jamón, los chícharos, todo. Todo eso. Todo para mucha lana. Y la orden completa son tres huevos. Son tres huevos. La media orden son dos. El ciclán es uno. El ciclán es uno. La orden completa son tres. Y la orden light, la de dieta es únicamente claras. Ah, sí. Únicamente claras. Pero yo siento que, bueno, si vas a comer unos huevos motulén, si tienes que comértelos todos, de veras. Compleguitos. Como mandan los cánones, hombre, con su panecito tostadito, tu frijolito. Qué rico. Ay, ese frijolito está sabrosísimo, frito con manteca. Sí, como debe ser. Como debe ser. Y les he comido huevos motuleños muy ricos en muchas partes del país. Pero. Y les puedo decir, los mejores, porque son los más apegados a la receta original, son los de Siquef. Sí. Y los de Doña Evelia. Porque en los otros lados, te lo hacen con una salsa licuada, muy rica. Sí, pero está licuada. Pero no es la salsa original. La salsa que hacen Siquef. Picada. Y Doña Evelia es picada. Tienen que picar el tomate. Así es. Cuenta, cuenta, cuenta la leyenda, dice que este desayuno, o sea, los juegos motuleños, fueron un invento de este señor de apellido Siquef, Elías Siquef, o, ¿cómo se llama? En Motul. En Motul, en el restaurante Siquef de Motul. Sí. Que su cocinero preparó para agradar al entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Entonces, allá nacieron los huevos motuleños, que déjame decirte que que se comen en todo el país, ¿eh? Ah, sí. En todo medio, en todo medio. Y miren, no hay ninguna cosa más suculenta hasta para almorzar, que se sirvan unos huevos motuleños, como mandan los canales. Rico, riquísimo. Riquísimo. Y les voy a decir otra cosa, ¿eh? ¿Cómo son las cosas? También unos huevos motuleños espectaculares, sin ser los más puros, digamos, ¿verdad? Pero huevos es motuleños espectaculares, los que hacían o hacen en el hotel Baluartes de Campeche. Ah, sí. Porque lo hacían picadito también. Baluartes de Campeche. Yo recuerdo, y te acordarás tú también, que cuando nos íbamos a Campeche, salíamos de Mérida a las siete de la mañana, siete, siete y cuarto de la mañana. Porque a las nueve, nueve, cuarto de la mañana. Estábamos sentados en el en el restaurante La Almena del Baluartes de Campeche, tomaron un café delicioso. Delicioso. De calcetín. Ajá. De calcetín y pidiéndonos un huevito de motuleño. Qué rico se desayunaba en ese lugar. Qué rico, ¿verdad? Buenísimo. Y así por el por el estilo, si si usted recorre el estado de Yucatán y Campeche. Y bueno, un poquito de Quintana Roo. Los huevos motuleños han avanzado. Bueno, en la península reinan los motuleños. La reina, doña Doña Bella. No, no. En la península de Yucatán reinan los motuleños. Ah, reinan los motuleños. Sí, claro. Reinan los motuleños. Son de casa. Así es. Son de casa. Exactamente. Son de casa. Porque están en el restaurante más pinche que puede usted parar a tomarse un par de huevos. Y pide usted motuleños. Pues le van a traer unos huevos que no son motuleños, pero traen frijolito, traen tomatito, traen cebollito. Claro, se lo preparan a la usanza o al gusto del cocinero. Y como el cocinero es un pobre Mactá. Mactá. Este, este, pues no tiene el gusto y el sabor para armar un buen plato. Voy a tomar un breve paréntesis para enviarle un saludo a mi querido amigo Carlos Pachona Cuña. Ah, muy bien. Que se encuentre este momento, está con un tour. ¿En dónde? Está en Israel. ¿En Israel? En Israel. Entonces. ¿Están oyendo allá? Sí, señor. Ya nos envía saludos. Ya se reportó mi querido Carlos, así que. Mucho gusto, Carlitos. De vuelta, mi querido Charlo, un fuerte abrazo, que siguen disfrutando de este viaje, de esta excursión. Ya están prácticamente en la recta final, porque ya pasaron por Grecia y por Egipto. Ya pasaron lo primero. Creo que les falta Jordania, ya están ahorita en Israel, y les falta Jordania, creo. Pero maravilloso, así que sigue disfrutando este viaje por Tierra Santa, y te mando un fuerte abrazo, y nos vemos pronto aquí de vuelta. Así es. A tú, bueno, es un café, Carlitos. ¿Sabes qué? Me gustaría que nos reunamos. Don Carlos. Don Carlos, Carlitos, y yo. Así es. Vamos a hacerlo. Yo pago el desayuno de huevos motuleños. No digo que en motul, porque no puedo subir escaleras, no tengo piernas para subir escaleras, pero, pero, en cualquier restaurante de la ciudad de Mérida se fabrican muy buenos huevos motuleños. Pues podemos ir a Siquef. Así que, o podemos ir a donde también lo fabrican muy ricos, es en este, que está aquí cerca, frente al parque de, de, de Simef, el de, el parque. Ah, baguette y café. Baguette y café. Ah, muy ricos. Ah, muy riquísimos, riquísimos huevos motuleños. Los del fiesto americano igual están deliciosos. Ah, los del fiesto americano también. Y los del Hyatt, de los de Joll, es que, en realidad. A donde vayas, a donde vayas, te los fabrican. Y hay una compañía, y hay, y hay, y hay unos restaurantes que se llaman huevos motuleños y más. Estamos ricos. Y más. Huevos motuleños y más. Es uno de los empresarios locales que abrieron una, una serie de restaurantes en varios puntos de la ciudad. Y, 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 y se llama huevos motuleños y más. Y están muy ricos los huevos, ¿ah? Pues sí. Muy, muy ricos. Claro. Y, y los hacen igual así como, como debe estar picadito. Picadita, la, la, la verdura. Bueno, pues vamos por, por una nota interesante. El gobierno del estado de Yucatán, encabezado por el gobernador Mauricio Vila Dorsal, eh. Bueno, estas son dos noticias que voy a mencionar. Voy a mencionar otra vez. Pues entregó diez pipas a la secretaria, entre otras cosas, los apoyos a la Secretaría de Seguridad Pública, diez pipas nuevas, completas, para hacer frente a los incendios que se puedan presentar en la entidad, aparte que se entregaron, eh, a, eh, equipo para los paramédicos y para las ambulancias, lo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública a, a su cargo, y bueno, pues. Te garantizo que si revisas una ambulancia de la policía. Sí. Que es primeros auxilios, está más cargada de productos, de primeros auxilios, que una del Instituto Mexicano del Seguro Social. No me lo tienes que apostar, que lo pueda asegurar, y sí, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, te lo aseguro. Ayer decía, me quedé cuadrado, cuando hablaba, soy, soy o soy. Soy Robledo. Soy Robledo. El director del IMSS. El director del IMSS, que con lágrimas en los ojos, dijo, no me dejó, papá, llegar a la gobernatura. Lo bajaron de la contienda, feo, eh. Pero feísimo. Y piensa que fue fiel y cumplió. Yo te voy a decir una cosa, mandaba a Chezú, eh, este viejo. Yo creo que alguien ya lo hizo, y está esperando nomás el momento para acabar de hacerlo, eh. Sí. Uno que se llama Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Casabón. Casabón. Pero ahorita entramos con el tema político. Y la otra nota es que, bueno, aparte de esas diez pipas que se entregaron, y que, y que la verdad, me da mucho gusto, porque es algo donde se ha cumplido, se sigue cumpliendo, por parte de nuestro gobierno, que es la seguridad pública, y la tranquilidad, y la, y la, y la seguridad más allá de lo que es, eh, digamos, la policía. ¿A qué me refiero? Cuando hay un tipo de siniestro, un incendio, ¿Verdad? La, las pipas están a disposición de la población para ocurrir al momento y ayudar, pues, a acabar y controlar con esta situación, ¿No? Y me parece algo. Para, para acabar. Una de las promesas que hizo el gobernador Vila. ¿Qué pasó? Para acabar con el tema, ayer leí yo alguna información del seguro social. Sí. Y el seguro social cuando se formó y se entregó y. El seguro social se fundó en mil novecientos cuarenta y tres. Sí. Cuando se entregó el hospital Mérida. Ah. Y se contrató a los doctores. Ah, la T1, vamos a ver la T1, la famosa T1. Este. Y los doctores eran el doctor Montalvo, el doctor. Ah, bueno, es que eran los mejores doctores. Eran los mejores doctores que habían en la ciudad de Mérida. Estaban en la clínica del seguro social. Sí, fíjate, tenían su consulta privada a ellos, pero todos. Sí, sí. Pero todos los buscó el INSS y los jaló para el seguro social. Y los llevó. Los mejores doctores. Y el laboratorio clínico que había de la señora. Ay, ¿Cómo se llamaba? Pero sí, a los mejores químicos y técnicos. Había un laboratorio muy famoso en Mérida de una clínica, de una señora. Ay, tenía su nombre. No importa el nombre. No importa el nombre. Sí, sé la situación. Pero sí. Se jaló a la química, a sus químicos y a sus trabajadores. Sí, señor. Los hospitales que le daban servicio. Chico, o sea, hospitales pequeños que le daban servicio a los derechohabientes. Porque eran subrogados. Se eran subrogados, todos eran subrogados. Se los comió también el INSS. Sí, claro. Los llevó y los amplió y los metió. Entonces, ¿Qué es lo que se, en qué se convirtió? ¿Qué es lo que quiero decir ahorita? ¿En qué se había convertido el INSS? En el hospital de seguridad más grande que había en la ciudad de Mérida, Yucatán. Un hospital con todas las comodidades y con todos los avances que había en esa época, con todos los adelantos técnicos que había en esa época. No, ahorita el Seguro Social es una basura. Y decía el PSOE ayer que van a gastar no sé cuántos miles de millones de pesos en inversión de medicinas y de hospital. Y van a cambiar camas y camitas. Claro, ahorita cuando van a, cuando hablan de cambiar camas y de camas, si el PSOE va a estar adentro, se va a emplumar porque va a pedir comisión sobre la compra de las camas y de los nuevos colchones. Comisión sobre la comisión. Comisión sobre la comisión, sobre la comisión, sobre la comisión. Van a pedir asociarse. Oye, pero ¿en qué momento le damos el tema local y nos fuimos al nacional? No, no, no habíamos acabado el tema local. Ahorita acabamos con el tema local. Entonces, no, es que el tema local este surgió porque el PSOE estuvo ahí. PSOE. 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 Es lo mismo PSOE que PSOE. Es una basura. Al servicio ya sabes de quién. de nadie. Bueno, la otra nota local, bueno, es algo que me dio muchísimo, me ha dado muchísimo, muchísimo gusto, que el lunes, luego de ciento ochenta y dos años de no haberlo hecho y nunca haberlo hecho de forma oficial, por fin, el lunes pasado, luego de ciento ochenta y dos años, ondeó la bandera yucateca de forma oficial en el estado de Yucatán. Y fue una ceremonia muy, muy bonita que se llevó a cabo en la explanada de la bandera monumental ahí a la salida de Liverpool, muy, muy bonita, así que. Y verla allá, bueno, ya lo habíamos comentado, pero quiero decirlo un poco. En el programa del lunes. Quiero decirlo otra vez, porque ver la bandera es algo muy. Muy bonita, muy bonita. Muy, muy bonito. Muy bonita. Pero yo pensé que habían dos hasta banderas. No, es una hasta bandera. Es una sola. Es una sola hombre. Donde. Bajan y suben a las banderas. Exactamente. Donde por lo general ondeará la bandera. La bandera mexicana. La bandera mexicana, pero pues ya la bandera yucateca puede ondear de forma oficial. Y somos de los pocos estados que contamos con una bandera. Y no una bandera. Y si usted ve la bandera, en el trasfondo de la bandera, en el fondo de la bandera, hay unas barras y estrellas. Sí, es una bandera de barras y estrellas muy parecida. O sea, digamos, con el mismo concepto que la de Estados Unidos. Y un poco la de Texas, porque fíjese, es más o menos de la misma época. Sí, por eso. Es más o menos de la misma época y no podemos dejar de un lado que la historia de Yucatán y de Texas están entrelazadas. Un yucateco que fue don Lorenzo de Zavala, uno de los sanjuanistas, fue primer vicepresidente de la República de Texas. Sí. Siendo el primer presidente de la República de Texas, Sam Houston. Sam Houston. Un personaje tejano muy conocido y el cual en su honor, su honor, bautizaron una ciudad, bueno, que es igual muy conocida y apreciada por los yucatecos, que es solamente Houston. Houston. En el estado de Texas, ¿no? Pero, bueno, es interesante hacer esta recapitulación. Otro día hablaremos de la ciudad de Houston, porque hay mucho que hablar de Houston. Houston es precioso. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace apenas dos años. No. Y ya había estado en unas diez ocasiones en el aeropuerto de Houston, un aeropuerto enorme de George Bush intercontinental, pero nunca había bajado a la ciudad, ¿no? Y hace dos años. Es que ya se hizo otra ciudad, Emilio. Está enorme. Son, son, la ciudad de Houston que está pegada, de alguna manera, está como a quince o veinte kilómetros del aeropuerto, es donde comienza la ciudad. Y hay otra ciudad, al otro extremo. No, 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 está impresionante. Pero es gigantesca también. Bueno, una de las cosas que 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 me impresionaron del centro de Houston, es el distrito hospitalario de Kiki. Ah, no. Pues yo pensé que eran unas cuantas. No. Cuadras. No. Son como veinte cuadras. Sí. Son. Es una locura. Es una locura. Es más, hay hospitales que se unen. Pues casi todos están unidos por puentes. Están unidos por puentes. Sí. Interconstruidos. El Betisrael y el el metodista y el este el sagrado corazón de Jesús y el una cantidad de hospitales. Es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Vamos con las noticias. Oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que estamos hablando del Liborio? ¿Qué te parece este cabrón? Bueno, cabrón o no, pero Liborio dice ¿Qué te dije el otro día? ¿Qué te dije el otro día? Pues que Liborio no operaba más que no, o sea, ya. No operaba más que con dinero. Con dinero. Que lo único que sabe el tipo ver al frente es lana. Oye, pero. Porque el tipo es empresario también. Oye, pero los empresarios son decentes. Sí, yo quiero pensar que es decente también, Liborio. Bueno, yo también lo quiero pensar, pero. Pero a mí me está mostrando otra cara de la moneda. Ya volvió a su negocio. Ya abandonó la política. Óyeme, el señor nada más quería ser gobernador, candidato al gobierno del estado. Dice que empieza una nueva era en Bomsa. Una nueva era en Bomsa. Bueno, pues que abra más tiendas de Bomsa y que empiece a regalar productos. Pero como lo pretende hacer. Pero como estaban diciendo esta semana en medios locales, medios impresos y medios locales, decían, pues qué tal el hombre que desinteresadamente ponía todo su capital económico y político a favor de los ciudadanos, pues de la noche a la mañana desapareció. Sí, claro. Y ya dejó de serlo. ¿Ya dejó de serlo? Es como el apoyo. Una mano amiga al estado de Yucatán le hizo el favor a Yucatán. Iban a quedar los cuadros políticos. Y bastó que esa mano política hablara y presionara. ¿Cuánto cuate? ¿Qué es el otro cuate? El 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 tenista, el nadador, el. Ah, Rommel. Rommel. Rommel Pacheco. ¿Qué es el otro cuate? El. Ah, Rommel. 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 R Cualquiera Cualquiera se vuelve influencer en redes Cualquiera ya se dice influencer en redes Exactamente es lo que digo ¿Dónde quedó el oficio político? Porque precisamente estábamos hablando Estábamos en un foro En el que estábamos varios amigos Y periodistas Y precisamente estábamos hablando ¿Dónde quedó el oficio político? Y estaba yo platicando El oficio político ya no existe O mejor dicho, viendo los comentarios De mi querido amigo Alejandro López Munguía, en el que dice Que Xochitl está preparada, es una persona Que es capaz Para ser una buena candidata Pero que no le llega al oficio político De Beatriz Paredes Claro, definitivamente Y sabes qué, mi querido Alex Creo que nadie De los que están ahorita Le llega al oficio político De la señora Beatriz Paredes Definitivamente Pero también hay una cosa La señora Beatriz Paredes Tiene mucho oficio político Y tiene mucho contacto Con los campesinos Ella se ha hecho En el campesinado mexicano Bueno, ella es su Si tú vas Ella es tu Ella es su papá Si tú vas a Chihuahua Bueno, es que Y preguntas Su papá Era un político Igual Su padre Han estado vinculados Toda la vida A la CNSA A la Confederación A la Confederación Nacional Campesina Exactamente Entonces Si tiene esa Y no tiene nada de malo Al contrario Tiene mucho de malo Muchísimo Tiene un gran peso político Dentro O sea Como lo tuvo Víctor Cervera Que estuvo vinculado También en su momento Víctor Cervera A la CNSA Claro Y fue su fortaleza Toda la vida Fue su fortaleza La CNSA O sea Claro Cada político Tiene lo suyo Hay quienes han estado Más cerrados A la CTM Otros en su momento A la CNOP A la Confederación Nacional De Organizaciones Populares Que era Todo lo que no fuera Eso fue una Fíjate Esa Forma de organizar A la sociedad Y acercarla Al PRI Y controlarla Por parte del PRI De entonces Fue lo más hábil Ya tenían a los campesinos Ya tenían a los obreros Pero no No tenían a nada De lo demás Y crearon hábilmente La Confederación Nacional De Organizaciones Populares Que era todo Lo que no fuera Obreros y campesinos Entonces entraban Profesionistas Clase media Empresarios Todos La CNOP Todos Confederación Nacional De Organizaciones Populares De Organizaciones Populares Todo cabía en la CNOP Fue una habilidad Pero por supuesto Para jalar De los partidos No de los partidos Del PRI Del PRI Por eso Del PRI Para jalar A la jalar A la gente Así es Ahora Yo estoy Yo estoy sintiendo Que finalmente Van a tener que romper Van a tener que romper Este La señora De Del 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 Panco Xochitl Galvez Xochitl Galvez O Beatriz Paredes Tendrá que romper Con Xochitl Galvez Porque no Van a poder Estar las dos Pero no tendrían Por qué romper Bueno No romper Porque si rompen Entre ellos Se divide ya la alianza Y no hay alianza No hay alianza Tiene que ser Alguien tiene que cederle Un lugar al otro O que el que Que el que gane La contienda O el que pierda En buena ley Conceda Como debe ser O sea Con una posición Que no haya borlote Que digan Es que me robaron Hubo fraude Ganaste Tú ganaste Te levanto la mano Y vamos juntos O sea Eso es lo que Se sería Maravilloso Y eso es lo que Piensa Xochitl Y eso es lo que Piensa la otra Yo pienso que se va A dar en ese Tengo Yo espero Yo espero En la cordura De ambas mujeres Que el agua No está No está Para Está calentándola Mira La El agua En el país No está No está La jugada De sacrificio ¿Por qué? El gril Lo deja Muy bien parado Muy 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 bien parado Lo pone como un hombre De estado Al igual que Enrique Lamadrito También los dos Como un estadista Que dijo ¿Por qué pierdo Me quedo afuera? Pero vamos Todos juntos O sea Los deja muy bien Estos dos caballeros Se quedan en igualdad De condiciones Se quedan en igualdad De condiciones Y bueno Ese premio de consolación Que le ofreció Xochitl Secretaría de Gobernación Ah es la dirección general De Mi coordinación Mi coordinación Mi coordinación General Y sentado Entonces dijo Mi querida Xochitl Tú vas a ser Y será un honor Si yo llego Y será un honor Digo Digo yo creo que Miren En un eventual Fíjate Y para llegar Ya Morina está hablando Pero espérate Hay Hay mucho interés Por esto Y yo quiero que usted sepa Que desde Cuando Esto se dio a conocer El lunes ¿Verdad? El lunes El lunes Desde el sábado Al mediodía Ya estaban Fraguándose Los movimientos Sí, sí, claro Sí, sí, sí Desde antes Santiago Krill Ya había pactado Con X Funcionario Amigo de él Para contarle todo Y le dijo Loto Me parece bien No se dijo El nombre Del funcionario Que Que fue Vamos a llamarle El confesor De Santiago Krill Pero sí Un hombre Que Que tiene la cabeza Puesta En su lugar Y no la mueve Ni se le cae Ni la gira A lo loco Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que en tres días El país da un giro Da un cambio total ¿Por qué? Porque tener tres fuerzas arriba Se convierten en una En dos Ajá En dos En dos En dos Y dos mujeres ¿Y quién está más fuerte? El PAN Porque Xochitl Y este Y este Santiago Santiago Krill Pues son de la misma Son del mismo partido Y fíjate que a pesar Y a pesar de todo La señora Beatriz Paredes Está entera Beatriz Paredes Le reconozco Eso Pero ya tiene un poquito De desgaste Ya Ya está desgastada En su salud En su físico Beatriz tuvo Hace un accidente Hace unos Hace unos dos años Dos años y medio Se cayó Se fracturó La pierna La tuvieron que operar Estuvo Inmovilizada Luego tuvo Que estar en silla de ruedas Y luego Utilizó un bastón Un bastón Ya quedó bien Pero utilizó un bastón Para apoyar Un bastón Lo puedo usar cualquiera Yo, usted, cualquiera Si la señora Llegase a ser candidata Y eventualmente presidenta El que use bastón Pues no quiere decir Absolutamente nada La reina Isabel Tenía noventa y Pico de años Pico de años Y era una reina Que andaba con su bastón Y nadie le cuestionaba A la reina Isabel Claro Sumando No, o sea No, no El bastón El bastón No tiene nada que ver Yo estoy tratando De comparar Yo estoy tratando De comparar Las fuerzas Claro Xochitl está físicamente mejor Es una señora Que igual Pues que Aunque tiene 60 años Todavía tiene una fuerza Y tiene un ímpetu Y Xochitl también Tiene la gran ventaja Que no tiene Ni Santiago Grill Ni Batista Paredes Que pese a que ha jugado Con el PAN Nunca se ha afiliado Al PAN O sea Ella es una No está afiliada Ella sería candidata Ciudadana Y eso es lo que Gusta mucho En la ciudadanía Porque Xochitl No estaba en la política Estaba Estaba en el PAN Hasta el año 2000 Porque es senadora Del PAN Que los Headhunters Pero era senadora Del PAN Pero no está Nada de alta En el PAN No Nunca ha estado Ella estaba fuera De la política Es desde Hasta el 2000 Y que gana Fox Que los cazadores De cabezas Los famosísimos Los Headhunters Headhunters La seleccionaron Y se la llegaron A Fox Esta mujer puede ser Útil Y tiene el perfil Para esto Y es cuando Productas Headhunters Entonces Es cuando entra Xochitl En la palestra Y se hace Pues un personaje Conocido A nivel nacional Porque hasta el año 2000 Xochitl Galvez Era una empresaria Muy exitosa Muy exitosa Como lo sigue Sena ahorita Pero Pero hasta allá Para le contar Saludos caballeros Muchas gracias Mi querido Moy Que tengas un excelente Excelente mañana Mi querido amigo Carlos Pachona Acuña también Marcos González Muchísimas gracias Hombre Gracias Muchísimas gracias ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Te acuerdas de él? Sí, me acuerdo Pepe, cómo no Pues está ahorita En Estados Unidos Pepe, te mando un fuerte abrazo Mucho éxito Sigue disfrutando De este viaje Un viaje así Al pasado No, no al pasado Es un viaje Me dijo O sea, me dijo Es un año sabático Que me estoy tomando Y me lo estoy Ah, qué bueno Creo que cumplió 55 años Está tomando un año sabático Una cosa así Ah, qué bueno Adelante, ¿no? Cris, buen día Qué bueno verlos Pues así es, Cris Dios mediante Estaremos aquí Todos los miércoles también Una semana más Y aquí estaremos Bueno Déficit comercial En farmacéutica Perdón, perdón Quiero decirles que De acuerdo a los llamados De la cantidad de llamados Que se reciban Tuvaremos la decisión De salir los miércoles O no O sea que Estamos haciendo Un programa Piloto Este es un programa Piloto Cuando mucho Tendremos un programa más Para cuestionarnos No, hombre Si quedamos O no nos quedamos En dos programas Sabemos Pez piloto Un pez piloto ¿Ah? El pez piloto ¿Qué es piloto? Como el pez piloto Vamos a hacer ¿Por qué? Así vamos a ir Así ¿Qué? Como el pez piloto ¿Dónde está? Vamos a la nota Déficit comercial En farmacéuticas Del veinte por siete Aproximadamente Que son las locuras Y luego el secretario Pues te voy a decir una cosa La realidad Emilio Es un robo Eso Es un robo Y luego el cínico De Hugo López Gatell Dice que no existe Esos faltantes En farmacias ¿Cómo no va a existir? Es parte de un complot Fíjate Es parte de un complot Neoliberal Entre los empleados Las farmacéuticas Y los que todavía Se resisten Al cambio Y a la 4T Entonces Es que les surtan Todos los productos Todos los productos Que requieren Las farmacias Para que vean Cuánto hay que pagar Pero tantita madre Tiene este personaje Porque No es eso No es eso O sea Como si entonces Todos los que vamos A LIMS A LISTER Por nuestra medicina Somos parte Del complot Porque nos quejamos Que no hay medicina Cuando dicen No Hay todas las medicinas No es cierto Señor No es cierto No hay nada Y pregúntale No a cientos A miles Millones de mexicanos Que no tienen medicina Por favor Y que tienen que estar usando Si sale a decir Son mentecatos Este tipo Si sale a decir Otra cosa Soy No soy Soy Robledo Soy Robledo Y dice que van a invertir No sé 28 mil millones De pesos O de millones De dólares Algo así dijo ayer En surtir las farmacias No que no entonces Entonces dije No que Estaban bien surtidas O si Para que volver a gastar Exactamente Exactamente No están surtidas En miles No están batidas Es mentira Hombre Bueno pues En la política nacional Entre las corcholatas ¿Qué quiere decir La corcholata? ¿Cómo se me siente Que le digan las corcholatas? Es Es denigrante Para las personas Es denigrante Porque una corcholata ¿Saben qué es una corcholata? Es una tapa Para un refresco Que se usa Y cuando se destapa Se tira Se tira No sirve para nada No sirve para nada Bueno Yucatán sirve para Tinkoroch Pero bueno Eso es otra cosa Sí pero Pero las tienes que estirar Las tienes que aplanar Aplanar Las estirar Para trafilar Es una corcholata Pero para nada Pero en cualquier otra parte Del país no sirve para nada Aquí sirve para Tinkoroch Acumulan basura Aquí sirve para Tinkoroch Aquí para Tinkoroch Pero bueno Pero Están duros Dice Marcelo Ebrard Así Claro O es el desarrollo Sustentable Y para adelante O el estancamiento Y quedarnos en donde estamos Porque ella Porque Claudia dice Que ya llegamos No va a ser más Así Marcelo Así Muy clarito Pues yo creo que tiene gente Que lo apoya Y hay mucha gente Que está atrás de él Hay una ruptura Yo veo que hay una ruptura Hay una ruptura en Morena Y Marcelo muy tranquilo Dice Y Morena Usted se va a ir No yo no voy a ningún lado Yo no me voy Porque yo voy a ganar Yo voy a ser Entonces Yo siento que la apuesta Que está poniendo Marcelo Es muy alta Muy muy alta Ahorita si se está enfrentando Persona Cara a cara Al presidente Claro Y bueno vamos a ver Vamos a ver igual Cómo responde la fuerza Del presidente López Obrador La Mala fuerza Del presidente La mala fuerza O más buena fuerza Como quieras llamarle Pero es un hecho Que bueno El enfrentamiento Viene muy duro Muy duro Y el miren Y si Si le puedo Te voy a decir una cosa Ayer platicaba Leía yo un artículo Más bien platicaba Más bien Leía yo No plática Un artículo Muy bueno No recuerdo El periodista Pero un artículo De Una columna Y no muy larga Que Bárbaro Que nos espera Emilio Con López Obrador Desmanes Asesinatos Robos Asaltos Lo estamos viendo Lo estamos viendo Ahí se descubrió Que los cinco muertos No estaban muertos Estaban vivos Estaban en Estados Unidos Los cinco jóvenes Que desaparecieron Llegaron a Estados Unidos Se fueron a Estados Unidos Estudiar Y ya estaban En Estados Unidos Bueno esa nota No la tengo Concibida Si así está Así está Ya está en los medios Los muchachos Ya llegaron A Estados Unidos Y entonces Los que estaban perdidos ¿Dónde están? Porque hay quince gentes Que desaparecieron Y no hay rastros De ellos No hay señales De ellos La nota No la conseguimos Oficialmente Están desaparecidos No Emilio Ya aparecieron Bueno pues No sé Ya aparecieron No he visto la nota En ningún medio nacional Así que no puedo No puedo Ah bueno En medios nacionales Tal vez no lo hayan publicado ¿Dónde lo viste tú? En la televisión Bueno Yo no lo he visto Y esta nota Por la importancia Ya estaría en medios nacionales ¿No? Lo que sí Lo que sí Ya se vio Es que los cuerpos Que se encontraron No son de los No son los de estos Lo está confirmando Bueno Bueno El que no sean No quiere decir Que se haya venido A otro lado El que no sean Me lleva a algo Más grave todavía Que no saben Quienes son Exactamente Quienes son entonces Es más grave Es mucho más peligroso Claro Porque no saben Ni quiénes son los muertos Exactamente Peor todavía Porque están desapareciendo gente Y ni papel Ni por donde Ni por donde voltees A ver Es peligrosísimo Es peligrosísimo Con un loco Como el presidente Que tenemos Terrible Y mira el presidente Se insiste En Él Miren El peor enemigo De López Obrador Definitivamente Es López Obrador Y si él insiste En poner A Claudia Sheinbaum Como candidata A la presidencia Va a tener Corre un riesgo Mayúsculo Y Hay artículos Donde Ya se ha dicho Que su círculo íntimo Al presidente Ya le dijo Señor presidente Usted debe Recapacitar Y el presidente Está cerrado Se corre un riesgo Mayúsculo En esta circunstancia Con la presencia De una oposición Reagrupada Y parecería Que ahora Liderada Por una persona Como Xochitl Galvez Se corre el riesgo Mayúsculo No solo De ganar De perder La mayoría De diputados Perder todo Perder la presidencia Claro Y López Obrador Parece que está Impacible Yo no sé A qué le está apostando ¿De dónde De dónde está La fuerza De Marcelo Ebrard? Yo no sé La tiene Marcelo Ebrard Seguro Está amarrado Con mucho Con mucho Morenista Yo no sé Pero Me preocupa Y tal como dijo Brozo Hace unos días Es preocupante El saber Lo que está pasando En este país Y a lo que estaría Apostando el presidente Para 2024 A una crispación A un mayúscula Que cree Un estado de excepción Sí Él De un golpe Autogolpe Y diga Aquí me quedo yo Y no hay más Y no hay elecciones Y aquí mando yo Y eso Es sumamente Peligros Y el hombre Es perfectamente capaz De hacerlo Total Perfectamente capaz Totalmente de hacerlo Acusan de Desvío al titular Del bienestar Por desvío De seis mil millones De pesos Que desaparecieron Ahí está el nombre La directora Inés Parra Juárez Se ha servido En los últimos Cuatro años Con paquete De sesenta y un mil Millones de dólares De pesos Sesenta y un mil Millones de pesos Es una bicota Es hombre ¿Dónde están los controles Emilio? Qué bárbaro ¿Cómo se pudo Haber llevado Sesenta y un mil Millones de pesos Una funcionaria? Claro Hacía cheques falsos Los cobraba Con nombres inventados Todo lo que tú quieras Y mandes Miguel Samuel Muy buen día Gracias por estar Pero no puede ser No puede ser Que un país Viva así No podemos vivir así Y quiero saber Hasta dónde Ya estamos quebrados Quiero saber Hasta dónde Ya estamos quebrados El país Ya no Tiene dinero Ya no Pero estamos buenos Para mexicanas De aviación Pero estamos gastando En Y para Sí Puterías Y malas mañas Fíjate que Se ha atrasado El retorno A la categoría Uno Precisamente Por la serena Y por todos los decretos Del presidente Que lo que han hecho Es obstaculizar ¿Por qué? Porque el presidente Le ha otorgado Facultades Y más Facultades A la defensa Nacional Y esto choca Con las legislaciones Existentes En México Y en el extranjero Y no se ha podido Hacer un Un retorno A la categoría Uno Eso es terrible No Y mientras tenga Los soldados dentro No va a tener Categoría Uno México Qué cosa más vergonzosa No Es que es un Maricón El presidente No, 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 no Es Es algo Inconcebible Inconcebible Lo que estamos viviendo Y que el presidente Está haciendo esto Que el presidente No le importe Y bueno Al presidente No le importa México No le importa Nada No le importa Más que llegar A lo que él cree Que debe Que es en donde está él Donde está él Es su locura Su locura Y él para donde está No pasa nada El país está perfecto Está perfecto Sí, claro Y sigue gastando Y sigue gastando Y la gente Le sigue dando dinero Pero ¿De dónde está saliendo El dinero? De los quebrantos Del país Fíjate que ayer Mi querido Nuestro mutuo Querido amigo Armando Escalante Periodista Comentarista Veterano De tantísimos años Estábamos discutiendo En el grupo Donde estamos En redes sociales En el Whatsapp Estábamos Discutiendo varios ¿No? Sobre el por qué Estamos viviendo Lo que se vive En el país Que el presidente Hace lo que quiere Desmantela lo que quiere Y nadie hace nada Y dice Bueno Y lo puso Armando De una forma tan clara Tan precisa Que le dije Imposible mejor Dice Así Palabras más Palabras menos La gente Lo sigue apoyando Porque no quiere aceptar Que fue parte De un gran engaño ¿Por qué no quiere aceptar quién? Aceptar que fue parte De un gran engaño Así es Sigues con los O sea Sigues creyendo en algo Donde tú estás consciente Que ya te vieron la cara Pero no lo puedes aceptar Por pena Porque el ser humano Como característica principal Por pena Y por orgullo Da mucho trabajo Aceptar que te equivocaste Y no quieres aceptar Pero si logramos Si logramos aceptar Que nos equivocamos El señor no tiene valor Así es Pierde todo su valor Y hay un dato muy interesante Hay un dato muy interesante Hoy Una encuesta Hecha Creo que por Mitofsky Cinco de cara Diez mexicanos Está completamente En contra De los libros De texto gratuitos O sea Cinco De cada diez mexicanos Estamos hablando De la mitad De los mexicanos De los mexicanos Una parte Creo que el otro Veinte por ciento Treinta por ciento Está medianamente En contra Y Y el El porcentaje mínimo Está A favor ¿Qué quiere decir? Ya se dividió a la gente Y que está chocando Con la forma de pensar Del mexicano El mexicano no es conformista Ni el mexicano Es este Acomodatista No El mexicano le gusta Progresar Y le gusta Ganar bien Y le gusta vivir bien Y le gusta Si no Aquí está el ejemplo Más claro ¿Por qué se van a Estados Unidos? ¿Por qué se van tanto a Estados Unidos? Y después de que llegan a Estados Unidos Se parten la madre Trabajando Empiezan a mandar dólares Empiezan a llenar Las bolsas de sus familiares Que están en México Y yo no veo que Miles millones de mexicanos Si se vayan a trabajar a Cuba No Que Cuba Si no hay trabajo Por lo que te digo No se van a Cuba No hombre no Todos son Estados Unidos Claro ¿Quién se va a Venezuela? Nadie ¿Quién se va a Puerto Rico? Nadie Y fíjate hay un dato igual Demoledor Dicen Los comunistas Los socialistas Que el capitalismo es explotador Explotador El capitalismo El capitalismo es explotador Y Pues sí Porque le permite Porque le permite Que haya Flutuaciones Y varios sueldos Pero espérame Varios niveles de sueldo Pero espérame Hicieron una explicación Dice El capitalismo es explotador Si Es tan explotador Tan explotador Que un Hombre Trabajando como Cocinero Ocho horas Diarias Puede mantener Puede mantener Y enviarle Dinero a su hermano En Cuba En donde él es Científico Y gana 15 dólares Al mes Cuando El de Miami Gana 10 dólares La hora Le puede mandar Dinero Fíjate ¿Quién es el explotador? El que paga 15 dólares Al mes O el que paga 15 O O el que O el que manda O el que paga 10 dólares La hora Así es Tan sencillo Como eso Tan sencillísimo Como eso Esos son Dioseses De estos imbéciles Imbéciles Y como dijo Mira una Una frase Que me encanta Me encanta Del expresidente Estadounidense Ronald Reagan Decía Él era un anticomunista Pero Un tipo Decía Marxista Es el que lee A Marx O sea Comunista Es el que lee A Marx Anticomunista Es el que lo entiende ¿Cómo? Marxista Es el que lee A Marx Anticomunista O sea Comunista Es el que lee A Marx Anticomunista Es el que lo lee El que lo entiende Pues sí Pues sí No hace falta Darte cuenta Que leas Y entiende Realmente lo que es Porque además Hasta el mismo Karl Marx Lo dice Es una utopía El comunismo real Es una utopía Es una Es una Doctrina Es un Experimento filosófico Es una Llámalo lo que quieras Que es Pero el marxismo Hay que Hay que Entenderlo Hay que entenderlo Pero en fin Yo leí El capital En la carrera Porque si Yo estoy a favor De que Se lean Los libros A mi no me parece Que no Esos libros No los leas Hay que No hay que conocer Todo Lee Lee El capital De Marx Y lee También Pero léelo Completo No léelo Completo Por supuesto Y léelo Hasta el final Para que veas Lo que tiene Marx al final Pero léelo También A contemporáneos Como David Ricardo Economistas Lee también A ¿Cómo se llama? Este Troyes O sea Lea Lea Otros 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 filósofos Y vas a entender Muchas Muchas cosas Cuando tengas El panorama Completo Eso es todo Eso es todo Pues amigos Pues ya nos vamos Padre Ya nos vamos Ya nos vamos Pero antes de irnos Le voy a hacer Una pregunta Nomás A ver Está un poquito Fuera de época Pero vamos Santa Claus O el niño dios A ver ¿Quién Quién trae las cosas? Te voy a decir una cosa Son tan antiguos Son tan antiguos Ambos Que el Santa Claus Ha degenerado A Santa Claus Porque era No era Santa Claus Era San Nicolás De varios San Nicolás San Nicolás Sí, San Nicolás San Nicolás Era el que traía Los regalos Y no traía juguetes Traía regalos Presentes X ¿Verdad? Con el tiempo Las sociedades Fueron cambiando Fueron evolucionando El comercio Fue evolucionando Y fue Convirtiéndose En lo que es ahora El niño Jesús Por un lado Y por el otro Santa Claus Pero Ambos 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 Coexisten En lugares Por ejemplo Hay casas Donde Usted entra En la sala Hay un Nacimiento Sí, cómo no Un nacimiento Con un Con un pequeño bebé Con Dos animalitos Allá alrededor Como le llaman en España Belén Un Belén Correcto Entonces Hay una cosa muy pequeña Pero allá está Y camina usted Cuatro metros Dentro de la casa Y se voltea a ver Y en el comedor Encuentra usted Un arbolito de Navidad Claro Y abajo Unos regalos Entonces Son Como que chocan No No, se llevan Se llevan perfectamente El árbol de Navidad Y el nacimiento No se contraponen Una es una versión Más moderna De una religiosidad Que ha existido siempre Y como no vamos a estudiar En las religiones Vamos a irnos Por los conceptos Bellos Y bonitos De la paz Que tienen Tanto el nacimiento Del niño Dios Como el Como la llegada De Papá Noel Pues sí, así es La llegada de Santa Claus Papá Noel Así le llaman Así le llaman En Europa En Europa Papá Noel Papá Noel Y entonces La llegada de Papá Noel Bueno Pues Les trae regalos A los niños No les trae juguetes Les trae regalos Les trae ropa Les trae comida Les trae Ahí les trae muchas cosas Y tú sabes que el traje original De San Nicolás O de Santa Claus Era verde Era verde Verde Porque se perdiera Era verde Era un traje verde Y todo ocurrió Todo ocurrió Cuando los años 30 Esa es una cuestión De marketing Le cambian el color Le cambian el color Y te voy a decir Hasta quién Voy a decirte No quién fue Sino cómo fue En los años 30 Del siglo pasado Años 30 Del siglo pasado Una conocida empresa Refresquera Pepsi Le cambia el color Al traje De Santa Claus Y en lugares de verde Se convierte En rojo Y blanco Rojo y blanco Ya sabes que Empresa Refresquera Es Coca-Cola Por supuesto Coca-Cola Y Coca-Cola Desde entonces Digamos Ha hecho unas campañas Navideñas Preciosas Hermosísimas Esa del camión Esa es una de las La de los osos La de los osos Qué linda La caravana Coca-Cola Esa es la caravana Coca-Cola Qué lindas son Qué lindos son Esos comerciales Y de acuerdo Con los expertos En marketing Y en publicidad Porque esas campañas Han generado Premios mundiales Sí, claro Pero la más linda De todas Es en los años A ver No sé si en los Setenta y Dos Setenta y Treinta y trece En los años En la primera parte De los años Setentas Del siglo pasado La campaña Quisiera el mundo Dar hogar Esa canción Preciosa Sí La canción Era Era gente De todas las razas Con una botella De Coca-Cola Gente de todas las razas Con una botella De Coca-Cola Y se alejaba la cámara Y formaban un Arbolito de Navidad Y el anuncio Me acuerdo Perfecto Porque estaba Lo único Que decía En español Decía Tome Coca-Cola No, no No sé si era De Claudio Brujo De Enrique Enrique Acaba de morir Enrique Enrique Rocha Que decía Nada más Feliz Navidad Te desea Tu embotellador De Coca-Cola Nada más Feliz Navidad Te desea Tu embotellador De Coca-Cola Perfecto comercial Pero qué cosa Esos Hay ganadores De premios Y de Reconocimientos Como era usted Yo he visto Televisión Y el muchacho También Durante años Siempre Coca-Cola Vamos a conseguir Los originales ¿Te acuerdas Cuando fuimos Al mundo De la Coca-Cola En Atlanta? Sí Qué padre Si algún día Van por Atlanta Georgia Una ciudad Muy bonita También Vaya la pena Visitar Tienen varios Atractivos Muy padres Aparte del béisbol Que tienen A los bravos Tienen el El mundo De la Coca-Cola Y tienen el Acuario de Georgia Que está precioso Pero tienen El mundo De la Coca-Cola Pues es Bueno La Coca-Cola Que se fue inventada En Atlanta Y este El mundo De la Coca-Cola World of Coke Of Coca-Cola Pues te lleva Un viaje Por el mundo Por todos Los refrescos Todas las Variantes de Coca-Cola Por todos Los refrescos Que son propiedad De Coca-Cola En el mundo La historia De Coca-Cola Los souvenirs Está padrísimo Y pues Probar Coca-Cola De cualquier parte Del mundo Entonces La Coca-Cola Por ejemplo De la India Sabe así como Como especias Saben Tienen diferentes sabores Si fíjate Y la de México Se crean Se crean los sabores De acuerdo A las necesidades Y a los gustos De cada poblado O cada lugar Y la de México Gustavo Muy dulce ¿Por qué crees? No sé Porque a diferencia De Estados Unidos Que la hacían Que se hace Con carabe de maíz En México En México La hacen O la hacían Con azúcar De caña Como la hacían En el pasado En Estados Unidos Entonces La gente De determinada edad En Estados Unidos La Coca-Cola mexicana La adora O la adoraba Porque sabía Como la Coca-Cola Antigua De su infancia Sí Las botellitas Las botellitas De 236 Las chaparritas ¿No? Larísimas Que entraba Si te las tomabas Costaban 5 centavos Entonces Costaban 15 centavos Así es Así es La historia De la Coca-Cola Es una historia Muy bonita Y en México Es una de las industrias Más antiguas Que hay La Coca-Cola Y yo recuerdo Que para introducir Sus productos Prácticamente Regalaban el dinero Te pedían Que llenaras Una hoja Que te daba La Coca-Cola Con moneditas De 25 centavos Con las Chepitas Que le llamaban Chepitas Llenabas Tu planilla Y si tú Contabas La planilla Pues tenías Como 15 pesos O 20 pesos Entonces Lo que hacían Era Entre tal fecha Y tal fecha Cangeaba La planilla Cangeaba La planilla Sí Y te pagaban Tu planilla Imagínate Te pagaban Tu planilla Pasaban Los distribuidores Y checaban Tenían una forma Que no me acuerdo Cuál era Los carreros Los carreros Los carreros Los carreros Llevan Harta lana Para devolver Tan 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 Y gastabas Pon tú que gastabas 15 pesos Y te devolvían 30 Sí O te devolvían 25 Oye De todas maneras ¿Dónde está mi droga? Por eso la gente Dice Mira Y mira ¿Quieres ser Adicto a alguien? Dale Coca-Cola Dale Coca-Cola He visto bebés De dos años Un año Que les dan Y mira Te voy a hacer una cosa Dígan lo que digan Cuando hay calor ¿Cuál es calor? Y te van a una Coca-Cola Helada 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 Oye Antes de esto Uno de los mejores Otros de los mejores Anuncios De Coca-Cola Es uno Que se hizo en Inglaterra O Estados Unidos Con la pantalla En off La pantalla En off Y se escucha Como Se escucha Como viene alguien Tapa una botella La cara Se escucha Como La trago La está Tomando Toma Coca-Cola Que lío Eso dice todo ¿No? Eso dice todo Es riquísimo Bueno pues Despedimos el programa Amigos ya nos vamos Mil mil gracias Gracias por habernos acompañado El día de hoy Gracias Si les gustó el programa También Si les gustó Díganlo Si no les gustó También díganlo Si les gusta la presencia De este individuo Díganlo Y si les gusta No Y si no les gusta También O como decía Broso ¿Quieren que les cuente Un cuento? No Pues me vale Se lo chutan Se lo chutan Porque me apagaron Que tengan un excelente Excelente miércoles Nos vemos el próximo viernes En Lición Primera Plana Fin de semana Hoy fue entre semana Rompe semana El touch De la semana Obvio nos gustó Si me gustó No dice Chris Hombre pues A ustedes amigos Los quiero mucho Mucho Porque siempre nos están Solapando Gracias mi querido Muy gracias Mi querida Chris Gracias a todos A Carlos Pachón Que nos está Que nos está viendo Nos vio allá Desde Israel A todos Mil gracias Pepe Alba Desde Estados Unidos Hombre De veras que es un gusto Esto Mil mil gracias Nos vemos el próximo Viernes Dios mediante Vamos a subir este programa En un momento A nuestra página www.primeraplanamexico.com Lo vea Lo comparta Cuantas veces quieran Y a nuestro canal de YouTube Que es Primera Plana TV Así que Dicho lo anterior Que tengan un excelente Excelente Miércoles Va a llover No lo sé Lave su ropa temprano Esté pendiente Para que no se le vaya a mojar Que tengan excelente miércoles Excelente tarde Soy Emilio Moyer Y esto es Primera Plana Televisión